¿Qué es el caso de Puerto Plata? ¿Qué es el caso de Puerto Plata? Creo que eso era la Secretaría de Turismo, donde la iban a repartir. Bueno, se llenó de gente y fue un desastre y eso motivó al gobierno a decir que la vamos a llevar a la casa para evitar el tema de la aglomeración. Bueno, todas esas cosas han ocurrido en medio de la pandemia. Y, como decía Carolina en algún momento, es un irrespeto a lo que religiosamente han cumplido con ella y han salido a las calles de manera muy particular a cuestiones puntuales. A buscar comida, por ejemplo, un día a la semana. Cada seis o siete días un miembro de la familia sale y busca lo que necesita y se queda en la casa. Ahora bien, no todo ha sido daño, no todo ha sido ese tipo de actitud egoísta, ese tipo de actitud yoísta de mucha gente, de que yo tengo que salir, yo tengo que ir a la calle, ya yo no aguanto estar aquí, déjame ir. Tengo que trabajar independientemente de lo que diga el gobierno. Bueno, no todo ha sido eso. Y hemos visto los emprendedores. Mire, ahí en el periódico, en el listín diario, hubo alguien, hay una foto de alguien que abrió su negocio, atento a él, en la venta, en Villajuana, por ahí, donde venden los repuestos. Y la policía fue y se lo obligó a cerrar. Ese es un caso que ocurrió ayer en la tarde. Pero bueno, no solamente ha habido esa actitud, esa actitud egoísta, esa actitud de creerme que nadie me puede decir lo que tengo que hacer y esas cosas, sino que también ha habido actitudes de emprendedores, de gente que ha hecho cosas a favor de otros. Como por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo presentó en su Facultad de Ciencias un ventilador, un ventilador para los pulmones, ¿no? Un respirador, que hicieron un equipo de jóvenes, de la estudiante de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nordestana. Perdón, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, la sede en Santo Domingo. Aquí, el recinto de UAS San Francisco, como ustedes acaban de ver, están distribuyendo la producción de su finca experimental. Yucca y leche. Pero también, otra gente han hecho otras cosas, han hecho otros emprendedores. Lo que quiere decir que no todo es, en definitiva, no todo es, digamos, para quejarse, no todo es para criticarlo. Pero ha habido de ambas cosas. Si ponemos en una balanza lo malo, que sería salir a la calle sin protección, o romper con la movilidad y la relación social, y ese tipo de cosas. Bueno, habría que ver cuál ha sido más y cuál ha sido menos. Pero, indudablemente, que tenemos que resaltar el hecho de que se han hecho cosas interesantes. Las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas, del Ejército de la República Dominicana, están fabricando túneles sanitizados. Es decir, están fabricando un espacio antes de entrar, me imagino que lo irán a poner en entidades públicas. Están fabricando un espacio que antes de llegar al lugar, tú debes de pasar por ahí y eso, de alguna manera, te desinfecta. Mediante el sistema o el mecanismo establecido para eso. Y eso es importante. Primero porque pone de manifiesto la creatividad del pueblo dominicano, pero también nos permite utilizar cosas, usar cosas que, compradas en la industria manufacturera, implicaran un costo quizás mucho más alto que lo que cuesta comprar los elementos para construirlo nosotros mismos. Aquí se le aconsejó, no sé cuál de ustedes fue el que mencionó, el hecho de que la zona franca pudiera perfectamente ponerse a construir trajes para los médicos, mascarillas y esas cosas, y se ha estado haciendo en otros lugares del país. Lo que quiere decir que eso es lo que debemos de hacer, es aprovechar esta situación con la finalidad de poner de manifiesto la creatividad y aquellas cosas que no podemos comprar porque son muy caras. Escuché a Francia hablar de 500 pesos por una KN95. Sería interesante que un emprendedor dominicano la hiciera y la vendiera, vendiera algo parecido a esa manufacturada, pero algo parecido con un control de calidad, digamos, adecuado para que te garantice que tú estás protegido cuando la uses, pero a precios mucho más baratos y tú no la comprarías. Entonces, en definitiva, hay que alabar el hecho de que los dominicanos no solamente nos hemos limitado a quejarnos o a romper las obligaciones que como ciudadanos tenemos de mantener en casa, sino que también ha habido emprendurismo, sino que también ha habido gente que se ha dedicado a hacer cosas en beneficio de otros y eso, bueno, eso de alguna manera nos retrata la otra parte del pueblo dominicano, ese pueblo que siempre ha sido solidario, ese pueblo que siempre ha sido amable, ese pueblo que siempre ha sido, que siempre ha enfrentado las dificultades y ha salido de ellas de una u otra forma. Nosotros somos una nación de gente que nunca se ha arredrado, que de alguna manera nos hemos enfrentado a las dificultades y hemos vencido muchas dificultades, con pocos recursos, con poca cosa. Tanto es así que a finales del año del siglo antepasado, el siglo XIX, indudablemente que los dominicanos iban a la batalla con un machete, lo que quiere decir que te hablaba de un ejército sin implementos, pero ese ejército logró vencer al enemigo del momento, que eran los haitianos, y crear esa línea divisoria y esa barrera para delimitar las dos naciones. Lo que quiere decir que nosotros hemos sido siempre una nación con esa disposición, hemos sido una nación con esa resiedumbre, con esa capacidad de enfrentar las situaciones y salir airoso de ello. Y ahora lo estamos haciendo en una mayor o menor medida. Por eso lo que hay es que pedirle al resto de la gente, hay que pedirle que no ponga en riesgo a los que nos quedamos en la casa y hacemos y estamos trabajando desde la casa, que no ponga en riesgo a eso. Y que aquellos que están haciendo, que sigan haciendo a favor de todo el resto de la ciudadanía. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar entonces con el programa, ¿qué les parece? Sí, sí. Tenemos que empezar. Sí, sí. Muy bien. Vamos a continuar. Francia iba a decir algo. Ah, perdón. Es interesante que a todo esto, Amado, y producto de la incrudencia de Puerto Plata, el gobierno haya tomado medidas sobre el respecto. Así se va a Puerto Plata. Montalvo ha sido muy enérgico en su posición. Y era lo de menos de esperarse, ¿verdad? Claro. Porque hubo una ausencia definitivamente de control de ese grupo social. Prácticamente se desbordaron con un entusiasmo inesperado, ¿verdad? Pero creo que Puerto Plata tendrá una cuarentena o unos días. Un cordón sanitario de siete días. De siete días. Así es. Que es una medida totalmente nueva que nunca, no se ha tomado en otra, con excepción de San Francisco, la provincia de Juárez. Sí, exacto. Bien. Pero de por sí, de por sí, esa zona, hay retenes también. Sí. Y todos esos retenes lo pasaron. Si ustedes ven la foto de cuando él estaba llegando a Inver, la Policía Nacional escoltándolo, los murieron. La única palabra. Entonces, el ministro volvió y metió la pata ayer, porque en vez de ser médico, parece ser que es defensor del candidato oficialista o encargado de campaña de candidato oficial. No, no, no. Parece ser. No, no, señores. El ministro de Puerto Plata desmintió que le haya dado, que ellos forzaron una puerta, los que le acompañaban, para que él entrara, porque ellos estaban cerrados. Ese día estaban transmitiendo la misa nacional a través de la misa. Estaban cerrados y rompieron la puerta para entrar a la catedral. Es decir, fue toda una irresponsabilidad por todos. Ellos no hubieran de estar presas. Claro. Claro. O sea, en un momento se preguntaron. El primero era el grino que debió estar trancado en su casa. Mira, me he llamado, y Fulvio, que te voy a hacer un comentario, solo un segundo, y no he podido. En relación, mira, o sea, creo que en un país donde se respetaran las reglas y las normas establecidas en un estado de emergencia, o sea, no se puede andar con paños tibios ni muy ligeros. De hecho, yo lo sentí muy light todavía con las medidas. Y el anuncio de que en esta ocasión no se iban a tomar medidas o sanciones contra los funcionarios que permitieron este atentado contra la salud pública de nuestra nación. Es sencillamente eso, la gravedad del caso. Eso me da algo como cada que andaba un peregrino con una cruz, ¿no? Es un atentado contra la salud de nuestro país. Nuestro sistema puede colapsar. Que aún no lo ha hecho. O sea, es muy grave todo esto. Bueno, si ustedes se pueden a pensar en eso, a mí me gustaría que Julio se pusiera, que sea por 12 horas, los zapatos del niño. ¿Tú sabes lo que debe estar pasando ese señor? Yo a veces lo veo cuando da su informe y le tengo otra pena. Porque, óyeme, no y la familia, señora. La familia me imagino que cruzará los dedos cada día por la mañana cuando él sale de su casa para el ministerio. ¿Por qué? Porque está en riesgo. Además, el esfuerzo, mucho o poco, depende de cómo tú lo veas, de tu óptica, mucho o poco, el esfuerzo que le está haciendo es, de alguna manera, ha ido dando frutos. Pero, además, está haciendo un esfuerzo y la gente no quiere colaborar, no quiere cooperar con ese esfuerzo que está haciendo el ministro de Salud. Yo pienso que, al final, cuando todo esto pase, que nos sentemos a analizar, qué pasó durante todo el tiempo en que él estuvo dando sus informes, estuvo al frente del ministerio, en medio de la pandemia. Ustedes van a ver cosas y entonces lo entenderemos. Esa rabieta que él hace, tiene razón. Tiene razón. Yo hubiese soltado esa vaina y me hubiese ido para el campo a descansar y a olvidarme de la pandemia por un par de semanas. Pero él parece ser muy responsable. Bueno. Pero no, no me lo encuentro yo que ha hecho. Aparece su garante muy calmado. No, él es muy calmado, muy... Se le sale loco. Una burla, una falta de respeto a todo el que se está esforzando. A esos miles y miles de médicos que están cargando hospitales, atacando su vida. Han muerto dos enfermeras por el COVID y un grupo de gente en una playa. Sí, claro. Pero con Dios, casi no. Bueno, ustedes supieron que en California retiraron la restricción de la gente a la playa. Primero, la temperatura muy alta. Y segundo, porque la gente no soportaba y estaba comenzando a salir. Entonces, autorizaron la salida y se llenaron la playa de gente. Sí.